En este video les voy a enseñar uno de los mejores ejercicios para el codo de tenista. Hola amigos, soy el Dr. Guevara y en este video les voy a enseñar uno de los mejores ejercicios si es que estás sufriendo de una condición que se llama codo de tenista o como se le llama clínicamente la epicondilitis lateral. Esta es una condición de sobreuso que se siente mucho el dolor aquí en la parte encima del antebrazo y también en la parte lateral o la parte de afuera del codo y se ve mucho en tenistas y también en personas que usan mucho las manos como un carpintero por ejemplo y lo que tiene que hacer para esta condición es fortalecer los extensores, los músculos que hacen esto, extensores de la muñeca y entonces usted estará preguntándose ¿Y por qué voy a fortalecer los músculos de la muñeca si el dolor es en el codo? Bueno, es por la anatomía. Ahora les voy a explicar. Los músculos de aquí encima mueven la muñeca, pero se van a conectar aquí a la parte lateral del codo y por eso es importante no solo fijarse a dónde está el dolor, sino también buscar abajo y encima del dolor. En este ejercicio lo que vamos a hacer es concentrarnos en lo que se llama la contracción excéntrica del movimiento. Tenemos dos partes en una contracción muscular, tenemos la parte concéntrica, la parte donde levantamos la pesa y la excéntrica es cuando vamos bajando el peso. Entonces eso es lo importante con problemas como este, como el codo de tenista, enfocarnos en la contracción excéntrica y para hacer esto vamos a mantener aquí en mi mano, voy a enseñarles el ejercicio en un minuto, una mancuerna pequeña y entonces nos vamos a concentrar en solo el movimiento al bajar el peso. Después con mi mano yo voy a levantar el peso y otra vez voy a bajar lentamente el peso y eso va a fortalecer los músculos de aquí encima del antebrazo y entonces va a ayudar a disminuir el dolor que se siente con el codo de tenista. Levante la mancuerna con asistencia de la otra mano y baje la pesa lentamente por 5 segundos. Cuando llegue abajo va a levantarla otra vez con la otra mano y otra vez va a repetir eso bajando 5 segundos y puede hacer este ejercicio entre 15 a 20 veces. Ahí lo tienen amigos, ahora tienen un ejercicio para no solamente fortalecer los músculos del antebrazo pero también eliminar el dolor que se ve con el codo de tenista. Si les gustó la información en el video no se olviden de dar a los pulgares y también me dejan sus preguntas en la sección de comentarios y no se olviden de suscribirse a mi canal. Gracias y tengan buen día. Gracias.